Pastorcito de Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña que fue llevado a la ciudad por una familia iquiqueña. Recibamos cariñosamente a este excelente grupo musical, invitado especialmente desde Iquique al Festival de la Una, que es el Grupo Calichal. Camiña, que es el Grupo Calichal. Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña que fue llevado a la ciudad por una familia iquiqueña. Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña que fue llevado a la ciudad por una familia iquiqueña. Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña que fue llevado a la ciudad por una familia iquiqueña. Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña que fue llevado a la ciudad por una familia iquiqueña. Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña que fue llevado a la ciudad por una familia iquiqueña. Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña que fue llevado a la ciudad por una familia iquiqueña. Camiña, que es un trote, habla de un niño nacido en Camiña.